El motivo de esta charla es tan solo eso, mostrarle que hay otra alternativa que es totalmente viable desde lo económico, es incomparablemente más económica, que por otro lado no debería ser el principal factor que definiera este proyecto, pero lo tuvimos en cuenta. Y sobre todo, lograr que la comunidad tenga la verdadera magnitud del impacto que va a tener el proyecto que pretende llevar realidad adelante. Por eso les presentamos un par de imágenes. Eso es el esquema del anteproyecto que hemos logrado de realidad. Básicamente es dos trochas de ida, dos trochas de vuelta, puentes en cada una de las intersecciones donde ellos habilitan, y eso creo que es importante, donde habilitan el ingreso a la ciudad. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, hoy tenemos Damas, Patricias y Jujuy como ingresos importantes de la ciudad. Inclusive tenemos proyectos de construcción de obras importantes en uno de esos accesos, que verdaderamente no sé si serían viables si no tenemos la vinculación con la Ruta 22. En el proyecto de realidad, por ejemplo, Jujuy está negado, no tiene acceso a la Ruta 22. Sí tendría acceso a las colectoras, pero eso es otra instancia. O sea, cualquier empresario, yo creo que si tiene frente a la Ruta 22 es porque quiere vincularse a la ruta. Si no, directamente buscaría otra locación. Como les decía, ellos donde plantean ingreso a la ciudad, presentan un puente de 24 metros de luz y casi 24 metros de ancho. Ese puente tiene una curva vertical, o sea, una rampa de acceso de más de 300 metros, bastante más de 300 metros, y una transición, que acá se ve en tono más claro, de 260 metros. En total estamos hablando de más de 560 metros. Eso es lo que explica por qué en algunos ingresos directamente el proyecto de realidad no es viable, o sea, directamente no pueden plantear el ingreso de ciudad. Calle Jujuy, por ejemplo, o calle La Más Patricio. Porque si sumamos el acumulado de las transiciones más la curva vertical que necesita cada puente, directamente no nos da el paso que tenemos entre cada uno de los ingresos. Siguiente paso, por favor. Acá se ve un poquito más claro. Este sería el puente. Desde acá, contando 300 metros, empezaría la subida al puente. Y de ahí en adelante, 260 metros es la transición que necesitan para poder salir de la multitrocha, o autovía, y tomar la colectora, que hoy podríamos llamar, sería la calle Bolivia, o Tronador, y acceder, por ejemplo, este caso está dibujado sobre San Juan. Poder acceder al ingreso a San Juan, o sea, si yo quisiera tomar por San Juan, viniera de Neuquén o viniera del centro, necesitaría saber que me tengo que bajar de la ruta 560 metros antes. Si no, es imposible que yo, por ejemplo, accediera a alguno de los comercios que tenemos hoy en día acá, o a algunas de las empresas que tenemos acá radicadas. Esa es la visión que tendríamos los roquenses de todos los cruces en donde, insisto, donde Vialidad prevé que vinculemos norte con sur. No estaría en todos los cruces, no serían todos los cruces que tenemos hoy. Quiero recalcar algo. Esto es de acuerdo a los datos que nos dio Vialidad en forma informal. En realidad, este puente tiene que sí o sí tener dos metros más de altura. Si uno empieza a sumar el metro 50 que tiene el terraplén actualmente de la Ruta 22, los 3.65 que se necesitan para transitar, los dos metros de infraestructura que tiene cualquier puente de 24 metros de luz, eso está tabulado, más el metro 20 que yo les decía de baranda, estamos hablando del orden de los 8 a 8 metros 50, y acá dibujado hay 7 metros nada más. Cumplimos con hacerlo en la forma que lo decía Vialidad, pero en realidad no se puede. No se puede hacer en 7 metros como ellos plantean. Esto es lo que se llama tener una ciudad fuera de perspectiva, porque toda la ciudad está diseñada para que se vea a un metro 60 aproximadamente. Todo, absolutamente todo. Las vidrieras, la fachada de los comercios, la cartelería, todo lo vemos normalmente a un metro 60 de altura. Cuando nosotros estamos parados a casi 8 metros 50 de altura, vemos todo.